Desde Agua de Urao, Lagunillas, Mérida, se presenta el show digital más completo y perfecto del millón, Caramboteca, Display, un grupo transformado en música. Venía yo quince años, veinticinco vos, y con picardía nos decíamos adiós. Por la puerta del rancho, pasabas un mirón, echabas piropos y me hablabas de ilusión. Me estremeciste una tarde con tus besos escondidos, me propusiste que huyera, que fuera a vivir contigo. Yo pensé que no había nada que perder en el ranchito, y con hambre de ilusión embusaqué los trapitos. Se fue el autobús a un barrio perdido, y hasta una pensión llegamos solitos. Son veintiséis años, los que tengo ya, y hace cuatro meses que no te he vuelto a ver más. Lo mismo de siempre, trabajo y dolor, son seis muchachitos y otro en vientres, sí señor. Recuerdo aquella ilusión que no duró ni diez días, me llevaste pa' otro rancho que era peor todavía. Muchas hambres y trabajos, y tres noches tengo encima, cada vez que te perdono, me montáis otra barriga. Y otra vez muy sola, vuelvo puesta arriba, lava y plancha ajeno, y vos con tu vida. Basta ya de ausencia, angustia y perdón, ya no quiero penas, ni barrigas, ni ilusión. Aún tengo fuerza, también juventud, y un poco de vergüenza pa' afrontar mi esclavitud. Prefiero que te vayáis, y que no volváis jamás, yo puedo criar inocente sufriendo un poquito más. Con la ayuda y la fe en Dios levantaré los muchachos, y pa' tenerte de macho prefiero vivir sin vos. Prefiero que te vayáis, y que no volváis jamás, yo puedo criar inocente sufriendo un poquito más. Con la ayuda y la fe en Dios levantaré los muchachos, y pa' tenerte de macho prefiero vivir sin vos. ¡Suscríbete al canal!